Bueno amigos, buenos días a todos y aquí con un día de lluvia, de agua, de viento, de humedad, quisiera comentaros, porque me parece interesante, dentro de los capítulos que son de mantenimiento de la gaita, de cuidados, de cómo funciona y compartir esos conocimientos de forma muy humilde y muy modesta con todos vosotros. Estoy usando la cámara frontal para poder ver qué se graba. Bueno, hoy ha sido un día de frustración. Ayer estoy trabajando, debo decir, sobre un tema que ya tenía en mi repertorio, me sabía los movimientos de los dedos de memoria, que es un tema cargado de historia, cargado de sentimiento, de... perdón, ahora, es que no sé si se ve bien o no, ahora se ve mejor, supongo. Bueno, cargado de sentimiento que se llama Flowers of the Forest. Ayer subí un vídeo con el Practice Chanter, es un tema de mi repertorio antiguo, hace mucho tiempo que no lo toco, bueno, ya he memorizado todos los movimientos de los dedos, subí un vídeo con explicaciones al final en inglés, hoy he hecho uno con explicaciones en español, con el Practice Chanter y después he creído que podía hacerlo con la gaita y pues me he sentido muy frustrado porque no he podido hacerlo, pero no por la digitación, sino porque se me paraban los tenores a los pocos segundos de empezar a tocar. ¿Qué ocurre? ¿Qué quiero decir en este vídeo? Quiero decir que debemos tener en cuenta siempre la climatología, es decir, yo estoy ahora mismo en el suroeste de España, una temperatura cálida en el exterior, mucha humedad, un nivel de humedad de más del 80% y ayer no toqué con el Chanter, sino solamente hice ejercicios con los drones, un momentito que hay un vehículo haciendo ruidito, bueno, hice ejercicios para, ya sabéis, para mantener musculatura de boca, de diafragma, tono de soplo, el blowtone, bueno, y como no toqué nada, pues pensé, no desmonté y dejé secar los drone reeds o payones. Me gusta decir drone reeds porque estoy hablando de una gaita escocesa, tampoco sequé por dentro, limpié los drones. Bueno, yo los drone reeds normalmente, cuando el nivel de humedad no es alto, los dejo secar y después los vuelvo a poner en la gaita, pues igual que estaban en su asiento de los stocks, de los drones. Bueno, hoy, pues los tengo aquí, como veis, en una caja guardados, una caja hecha expresamente ad hoc, utilizada para ellos, como veis, tengo un juego de selvis, y, bueno, pues cuando la he desmontado, porque estaba frustrado, no podía tocar, tengo grabado un vídeo que probablemente subiré para que se vea el fallo, que solo sonaba el bajo, los tenores se paraban inmediatamente. Bueno, ¿por qué? Pues bueno, porque la carga de humedad que tenían, tanto en el exterior y el bajo también, el base drone, reed, también. Pero bueno, la carga de humedad exterior era palpable. Si no es muy importante con dejarlo secar unos minutos, se pueden volver a poner dentro de la gaita. Pero claro, el nivel era impresionante. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, pues tenemos que utilizar unos pañuelos de papel suave, hacemos una trenza, un twist, y limpiamos el interior, porque en el interior se acumula muchísima condensación. Si consideramos que la humedad es muy importante, abrimos el tornillo y limpiamos también con el papel todo el interior, intentando que quede en la misma posición que tenemos ajustados nuestros drone reeds. Entonces, es muy importante esto que estoy diciendo, porque si tienen ese alto nivel de humedad, perdón, de condensación dentro, pues no funcionarán, se pararán. Y, entonces, tendremos la frustración que he tenido yo hoy de no poder tocar Flowers of the Forest, porque se me paraban los tenores, y entonces no podía, ya me ponía nervioso. Entonces, bueno, mañana intentaré con la gaita totalmente seca, ya he secado todas las piezas, la he desmontado, la he vuelto a montar, y espero, espero poder tocar Flowers of the Forest. Bueno, amigos, Sliancha, salud a todos.